hola amigos de reality chisme sin más amigos este fin de semana estuvo fuerte para isa castro y es que reveló la gran cantidad de mensajes de odio que recibió de un chico en particular que mandaba amenazas bastante serias y de cuidado por lo cual isa tomó la decisión de exhibirlo en sus redes sociales esto mostrando su usuario su ubicación y hasta el lugar donde trabaja y es que etiquetó al restaurante donde se empleaba para dejar en claro que tenían a una persona peligrosa trabajando con ellos y bueno al final el chico al verse exhibido prefirió dar de baja su cuenta de instagram y pedir disculpas a lo que y se respondió que ella va con todo contra cualquiera que se meta de esa manera con ella voy hasta las últimas consecuencias con todas por otro lado amigos como saben la enemistad de Thalía y Jailín fue llevada a un punto bastante alto al ser señalada Thalía como transfóbica por no respetar la identidad de género de Jailín y referirse a ella en masculino para atacarla ante esto varios colectivos lgbt intervinieron para advertirle que el mensaje que estaba mandando era muy delicado ya que propiciaba el odio y la desinformación además de que en tv en el acapulco shot concientizó junto con un activista de la comunidad trans sobre el error que había cometido la flaca y bueno ante esto Thalía ya ha hablado y a través de un tweet comunicó lo siguiente bien me dijeron no seas impulsiva piensa antes de decir las cosas no hay publicidad mala pero ya van las disculpas mis bebés y gracias por los que me dijeron las cosas de la buena manera estoy investigando más para que las disculpas sean dignas en otros temas amigos resulta que capitán en estos días ha hecho referencia a que ignacia michelson tendría problemas de alopecia debido a una mala alimentación y a consumir sustancias prohibidas además de que reveló que nacha se lleva pero no se aguanta y que está dispuesto a sacar la ropa sucia de la chilena para ese momento la chilena no respondió hasta ahora que subió la siguiente imagen donde hay una solicitud de mensajes de capitán a nacha donde esta última asegura que fueron borrados y asume que como ella no respondió es por eso que capitán estaría enojado de esa manera y de paso lo llama poco hombre que tal amigos y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente